Por eso estoy llorando, que no puedo disipar esta pasión, me está doliendo el corazón. ¡Ándale! La única manera que va a ser para que se termine tu pesadilla, tu problema legal, que posiblemente te haga llegar mediante una denuncia a un MP por abandono de persona de cuarta edad, que es tu padre, al que le niegas sustento y apoyo moral. Ya que haces llamadas telefónicas amenazantes y de acoso, y aparte le dices mentiroso, y que te estamos extorsionando. La ley nos obliga, la ley nos obliga a nosotros como hijos a darle sustento a nuestro padre, todo lo que mandes y todo lo que tienes que comprobar ante una autoridad. Presunción de inocencia, entonces para que estés preparado. Otra, te veo en redes sociales, a mí me avergüenzas, Pedro, me das vergüenza. Tú no eres pastor cristiano, entonces, por favor, no engañes a tu público haciéndole creer que eres pastor cristiano. Un pastor cristiano no miente, un pastor cristiano no roba, como esa pobre banquera que robaste. Ahí está tu propio padre que testifica. Un pastor cristiano no le dice a su padre mentiroso, como lo has hecho. Un pastor cristiano no roba y hurta a su propio hermano. Total, o sea, eres una, eres una, entonces, por favor, regresa ese dinero a esa pobre banquera. Por favor, págame el dinero que yo pagué de la computadora que te robaste, que hurtaste, de un crédito que yo te facilité. Este, ahí fui yo a firmar para ayudarte y tú me perjudicaste. El daño moral generado que me generaste con el grupo musical Los Freddys en las fiestas de octubre. Vas a tener que comprobarme por qué me generaste el daño, porque también te voy a poner cargos por daño moral. Vas a tener cargos por sustento, porque ya eres un hombre. Ya deja de alcoholizarte y doparte, ya no te metas tanto tafil, ya no lo hagas, Pedro. Nomás te metes tafil y eres pastor cristiano, y andas engañando a la gente. Ya no alucinas, rehabilítate como lo hice yo. Yo estuve dos años internado y tengo comprobantes. Tengo comprobantes de que ingresé al ejército y me hice una persona de bien. O sea, por favor, vámonos quitando de cosas. Está señalado ante una autoridad competente por abandono de persona de tercera edad, negando sustento. Vas a tener que mandar dinero cuando te lo determine el juez o el MP, no sé cuál sea el representante legal ahí que te vaya a obligar. Porque se te va a obligar. Todos los bienes que tengas como tornillo legal con socorro van a ser liberados. Se te van a confiscar porque tengo entendido evades impuestos. Como pastor cristiano y como músico no han manifestado impuestos todos estos años. Entonces te va a obligar a que te pongas en regla. Nunca me las pusiste a surgir y te quedaste con las recetas tú y tu hija y me las escondieron y me las hicieron perdedizas. Y no me compraron mi medicina cuando más me ocupaban. Una medicina que me habían recetado los doctores. Y nunca me las compraron. No, no son mentiras. Dios sabe que no son mentiras. Dios sabe que no son mentiras. Tú te quedaste con mis recetas. Y es decir, perdedizas y no supe ni dónde quedaron. Era un tratamiento. Era un tratamiento que me habían dado los doctores. Y las recetas yo no las hice. Las hicieron los doctores. Estaban hechas con puros doctores. Especialistas. Y te las di a ti y a tu hija. A Maravilla. Se las di las recetas. Y nunca más volví a saber nada de nada de nada. Y fíjate todo el tiempo que ha pasado. Y yo ya me destrocé psicológicamente. Estoy destrozado psicológicamente, mijo. Para ir a parar a un manicomio.